Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa. En esta ocasión vamos a hacer unos arreglos, bueno a mí me encantaron, lo vamos a hacer así como bien salvaje, como bien de la selva de los bosques donde crecen las orquídeas. Vamos a trabajar con orquídeas dendrobium, que son muy lindas. Vamos a trabajar con coulis willow, con cebollín, vamos a trabajar con estos hongos que están increíbles, con este tronco de piedra que ve nada más que cosa tan fantástica, este pedazo de planta que está increíble. Y bueno, las flores las vamos a trabajar en esta forma que son ya los pedazos de oasis envueltos en musgo para que no se vea el oasis. Entonces primero vamos a hacer nuestra... Ah, y vamos a ponerle unas velas. Primero vamos a hacer nuestra composición, que es la parte así como más importante. Entonces lo vamos a hacer en este plato redondo. Y yo estaba pensando en poner, pues a lo mejor lo verde como encontrado de un lado y del otro. Y acá el hongo de madera. Y como que nos hace este juego así, ¿no? Un poquito como en cruz. Esta padrísima también. Y luego vamos a poner lo que es el oasis para las flores aquí. Y el otro oasis lo vamos a poner acá abajito de la hoja para que haga este juego las flores, ¿no? Y aquí como me quedaron algunos huecos, voy a jugar con un poco de musgo todavía para que no se vea tanto el plato de vidrio, sino que se siga viendo así como la selva. Vamos a poner un poco más de musgo. Este musgo está muy, muy mojado. Así lo quería yo. Es con la idea de tapar los espacios del plato para que no se vean. Y en estos espacios vamos a poner piedras de río para que no haya espacios muertos. Que eso es lo que no quiero que haya. Lo importante primero es el diseño y la composición. Después ya es la parte técnica en cómo vas a sostener todos los elementos. Pero con esos te puedes ayudar con anclas y con diferentes pegamentos que tiene, por ejemplo, la marca Oasis, que es muy buena. Pero ahorita lo importante es que ya resolvimos la composición. Todo lo demás se puede pegar y fijar de formas bastante interesantes, pero lo importante es la composición. Entonces, ahora vamos a trabajar un poco con estas varas de Curly Willow. Le vamos a cortar un poquito la punta. Y vamos a empezar a jugar con los elementos estos que van a dar así como vuelta. Y ahora vamos a poner una orquídea. Ve que fantástico se ve. Vamos a tirar otra orquídea. Yo había pensado trabajar con estos tubitos, pero la verdad es que siento que la orquídea va a estar muchísimo mejor. Trabajada sobre oasis. Aquí tenemos otra. Vamos a poner esta morada que tiene un color espectacular para dar el tono irreverente al arreglo. Vamos a poner esta morada que tiene un color espectacular para dar el tono irreverente al arreglo. Y vamos a trabajar un poco con el cebollín de una manera diferente. Ahora vamos a hacer un círculo. Bueno, un semicírculo. Vamos a poner aquí. Esto con la idea de unir las dos fuentes de flores. Del otro lado vamos a repetir más o menos lo mismo. Pero en este sentido. Este es un arreglo muy lindo, muy elegante, muy diferente a lo que puedes encontrar por ahí. Y ahora, ¿por qué no? Sacamos unas fugas de cebollín. Perfecto. Creo que es un arreglo que, bueno, vas a quedar como reina. Me encantaría enseñar. Te lo voy a enseñar ahorita cómo lo vamos a terminar con las velas. Dame un momento y te lo enseño. Bueno, como verás, ya le pusimos un mantel para que luzca muy bien cuál es la idea y el concepto de este arreglo. Espero que las velas me dejen enseñártelo. Pero lo importante es que lo veas, que disfrutes de este cacho de selva, de orquídeas que vas a poner en esa mesa tan especial. Y pues que te animes, que lo hagas. Y te invito a que veas todos nuestros videos. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa.